El mes próximo se da apertura al Instituto de Formación Empresarial liderado por la Cámara de Comercio de Pasto. Actualmente se desarrolla la escogencia de los tutores dentro de las áreas afines. Estamos tratando de establecer un convenio de larga duración con ellos, los alemanes, para fomentar la educación a nivel dual. Con ese objetivo tenemos en la ciudad un experto alemán, el cual está encargado de hacer el proceso de selección de los tutores que va a tener el instituto. Esa responsabilidad la comparte con un equipo de gestión del talento humano en la Cámara de Comercio, que son las personas que están tomando las decisiones referentes a quienes deberían ser parte de nuestro plantel educativo. Mercadeo y ventas, y además ofrecen módulos en ética, en inglés y en informática. Pero las materias principales serían ser, por ejemplo, como un asistente, un vendedor, una vendedora en una empresa, se acerca al cliente, conseja al cliente, quiere recibir las informaciones sobre lo que quiere él o ella, y pasar esas informaciones al gerente, por ejemplo, si no puede cumplir con los requerimientos del cliente, hay que pensar sobre esto y hay que hacer decisiones correctas. Se estima para la primera semana del mes de septiembre dar inicio a los procesos académicos. Estamos nosotros invitando a todas las personas que quieran hacer parte del Instituto de Formación Empresarial para que se dirijan al segundo piso de la Cámara de Comercio, en el Departamento de Promoción y Desarrollo, donde estamos recibiendo las inscripciones para seleccionar el grupo de estudiantes que van a comenzar en esta experiencia de la educación dual con apoyo y soporte del gobierno, en este caso, alemán.